Es la jornada 4 de la liga PDA de Saltillo donde se disputó esta semana el clásico joven del poniente de la ciudad, se trata de los equipos Mireles Soccer y Tecos Mireles, escuadras que tienen una marcada rivalidad y se dieron cita en el estadio olímpico para medir fuerzas, bastaron tan solo algunos minutos para que la ferviente afición de la colonia Espinosa de Saltillo tomara la decisión deliberada de disfrutar el partido más de cerca por lo que dejaron las cómodas bancas de la tribuna para ver el partido en primera fila, incluso el encuentro fue suspendido por ese motivo, sin embargo fue reanudado y los aficionados retornaron al filo de la cancha, minuto a minuto la tensión sobre el campo aumentaba y la presión sobre el silbante Fabián Reina se desbordaba ya que en un par de ocasiones el criterio del árbitro no era bien recibido por los aficionados que gritaban inconformes, el dominio del balón se dividió de forma uniforme entre ambas escuadras durante la primera mitad donde se ubicó el marcador 2-2 con un penal a favor de Tecos cobrado por Daniel Chavira, la desesperación comenzó a hacer estragos en los jugadores de ambos equipos que incrementaron las faltas lo que llevó a una expulsión de Tecos Mireles y varias amonestaciones al tiempo que Víctor Hernández de Mireles Soccer aprovechó la distracción del árbitro para tomar el balón y realizar una anotación sin portero pero finalmente fueron alcanzados por Mireles Soccer empatando el partido 3-3 y se tuvo que decidir el ganador del punto extra por vía de penales donde Tecos Mireles resultaron ganadores de este encandescente clásico. Con imágenes e información para RCG Media, Diego Viveros